2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 Música 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 Los puros monos si, tenemos monos, espérame Música Música Los puros luchadores quieres amigo? Música Ya te van a traer muchos luchadores, ahorita te los van a enseñar, espérame Música 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 ¡Gracias! 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 No le vamos a decir a nadie ¿No? ¡Gracias! De la forma ¡Gracias! 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 Esos son los trucos que normalmente no uso, pero bueno, no sé A ver si los uso Este se ve bien suave con este tipo de efectos, ¿no? Se corre la pintura, se corre la pintura, ya creo que está corriendo bien.